Hola a todos sean bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno volvemos al canal con un videito nuevo en este caso vamos a hacer un repelente para mosquitos sí que bueno en mi escuela habían hecho los chicos no hace falta que vean la escuela hicieron los chicos de sexto y es un repelente a base de albahaca si no conocen la planta de albahaca estas serían las florcitas y donde van las semillitas si acá tienen una más verde y la soja bueno igual se los voy a dejar por ahí una imagen de qué es la albahaca bueno adentro estaban las instrucciones vamos a leerla es bastante sencillo de hacer dice repelente con albahaca necesitamos 150 gramos de hojas de albahaca si bueno yo ya por ahí tengo la bolsa llena agua bueno acá no dice la cantidad pero es medio litro si 500 mililitros alcohol si no tenemos alcohol cualquier alcohol preferentemente que no tenga ningún tipo de olor agregado también 500 mililitros o sea medio litro aceite esencial de limón o de naranja bueno eso lo pueden cambiar por este tipo de aceite que es para bebés si éste tiene aloe vera y no sé qué más es un recipiente con sprites si éstos también lo venden en las farmacias o bien pueden pueden usar un recipiente común sí pero éste es mejor para dosificar digamos mejor la el repelente bueno les leo más o menos las instrucciones que bueno al primer al principio tenemos que limpiar las hojas de la albahaca y después remojarla en agua hirviendo y dejarlas descansar una noche después exprimimos si el líquido resultante y lo colamos y lo guardamos en un recipiente con sprites bueno si es éste pero en realidad lo vamos a guardar en un recipiente un recipiente más grande porque nos va a quedar bastante bastante repelente como un litro de repelente vamos a hacer con con esta con esta receta bueno colocarle el alcohol la misma cantidad de agua como les había dicho medio litro de agua medio litro de alcohol y agitarlo dice y luego agregarle las gotas de aceite bueno las gotas de aceite serían esto le vamos a poner bastante esto lo que hace es que digamos se pegue a la piel y dure más tiempo digamos en la piel si tiene solo alcohol y agua va a durar menos aparte este aceite es muy bueno para la piel no nos va no nos va a hacer nada esto es como una alternativa a los spray que comerciales que la verdad se han puesto muy caros y aquí es una necesidad imperante tener eso porque los mosquitos te llevan volando bueno más o menos gasté en todo esto sacando esto sacando el bote de spray porque éste pueden usar un bote que ya tengan también más o menos gasté 160 pesos una lata de 300 mililitros de de la marca comercial esa que ya todos conocemos la que el frasco es naranja cuesta 180 pesos acá y el envase chiquitito 80 entonces con esta receta vamos a lograr tener un poco más que un litro de repelente que no va a durar mucho tiempo y bueno vamos a ver si da resultados y espanta a los mosquitos bueno los dejo con los preparativos bien el primer paso es lavar las hojas de albahaca vamos a hacer adentro de esta bolsa para que no perder ninguna hojita así como hacemos ponemos agüita bastante vamos en un poquito esto es como para sacarlo un poco la tierra nada más y ya prepararla para la acción bien una vez que ya lo tengamos ya se siente ese olorcito característico de la albahaca ahora vamos a a hervir el agua bien acá tenemos los el medio litro de agua si si tienen un recipiente de estos que mide ideales tenemos harina líquido 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 bueno estamos un poquito un poquito pasado pero no importa vamos a poner aquí en una paga eléctrica o en lo que tengan le vamos a dar acá al máximo y ponemos esperamos y servimos ahí tenemos el agua hirviendo ahí acaba de cortar vamos a bajar y vamos a volver aquí a ver dónde estamos le ponemos el agua hervida y más o menos hasta el 600 y con esta agüita acá yo ya tengo preparados y lo corte todo con tijerita para que entre si le echamos así que el papel y en todo ya sale se olorará bien ahora vamos a ir metiendo así de a poquito tenemos que dejarlo reposar por lo menos seis horas si o como dicen las instrucciones una noche de reposo si lo hacemos por la noche y por la mañana ya tenemos nuestro repelente bien esperamos las seis horas y continuamos con el vídeo bueno chicos ya tenemos acá lo dejado descansar una noche entera así que ahora vamos a colar lo vamos a poner aquí en nuestro medidor esto lo pueden hacer con un con un con un colador si es mejor pero yo la verdad es que tengo para dejar y de buscarlo así que vamos a hacerlo así con la mano después el último lo colamos con tiene un olor fuerte 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 al vaca así que calculo que los insectos lo van a sentir desde lejos no van a sentir una tira qué olor al vaca tiene este tipo bien colamos bien bien que no le quede ni una sola gotita porque vamos a aprovechar todo es más que lo que éste le voy a hacer una segunda una segunda extracción a ver qué pasa para calentar aquí y bueno acá está tenemos ahí más o menos 600 mililitros de nuestro producto ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo con agua y perdón mezclarlo con el alcohol y con el aceite esencial y lo vamos a poner en una botella común y corriente donde la vamos a almacenar y en el vamos a ir llenando desde aquí al vasito de spray bien lo hacemos directamente lo vamos a hacer acá así ya ahorramos bastante ahí lo tenemos tenemos aquí los elementos de limpieza traemos el alcohol recuerden cualquier alcohol si estos son le vamos a vaciar todo bien ahora el aceite esencial vamos a poner la mitad más o menos no le vamos a echar todo porque la verdad que esto vamos a dejar un poquito para más o menos ahí la mitad y ahora lo único que quedaría es ponerlo en la botella si bueno no les voy a mostrar cómo le pongo en la botella porque va a ser aburrido simplemente voy a mostrarles ya cómo cómo queda adentro así que corto el vídeo y enseguida vuelvo muy bien acá ya tenemos el producto terminado en su botella de almacenamiento y en su botella de dosificación lo único que hay que hacer es batirlo sacar y ponerse un poquito si tengo un poco sucia las manos porque estuve trabajando disculpen y bueno me atrevo a decir que si esto funciona sí porque ahora vamos a poner a prueba tenemos repelente para un buen rato y muy económico por cierto esto tiene aceite y alcohol así que no se preocupen porque va a durar bastante también cuando vayan a rellenar este peguenle una batidita así para que se mezclen todos los productos ahí quedaron unos cuantos pedacitos de la plantita que bueno no pasa nada y bueno es una interesante opción también sé que hay otro tipo de bueno de plantas que son aromáticas a las cuales ciertos insectos no se acercan porque no les gusta bueno el olor así que bueno se puede hacer por muy poca plata un repelente por cierto la albahaca la consiguen en cualquier lado si tienen una abuela que le gustan las plantas seguramente va a tener una planta de albahaca y son bastante grandes así que le pueden sacar bastante material bueno espero que les haya gustado que se animen a hacerlo y que prueben 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 porque la verdad que están muy caros los repelentes y y no da para estar comprando a cada rato así que nos apañamos con esto que puede ser una opción bastante económica y fiable bueno lo vamos a probar hey y tú quién eres soy el nuevo repelente casero vos sos el caro que se compra en cualquier lado yo soy el mejor que existe pibe no me parece que no mirá esa oferta dejate de joder si por menos podés hacer el mismo repelente ¿sabes qué? me voy a chau bueno chicos disculpen a mi colega pero se ve que no no sabe perder y nada acá termina el video espero que les haya gustado si les gustó compartan comenten denle a like y nos vemos en un próximo video chau chau